En el camino, caramba como niña enamorada Caramba como niña enamorada Recordando a su poeta, caramba siempre está ya Sebastiana Andando para la bahía, parece que lo siente por la mañana Con la pluma en la mano La Sebastiana, desde el puerto te llama, la Sebastiana ¡Viva Chile! ¡Viva Las Cuecas! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!